Vamos a seguir conversando, Pablo, pero vamos a ir a la música, precisamente, uno de tus éxitos más recientes, que se llama Este Amor. ¿Alguna historia asociada a esta canción? Este Amor, sí, fue una canción que escribe una persona, así, en forma como muy directa. Lo más notable de esta canción es que la escribí, yo creo que en el transcurso de dos días. También hay momentos de instancia que, como dice la gente así, de inspiración, que son muy potentes y uno logra escribir buenas canciones en un plazo muy corto de tiempo. Es lo que hice con esta canción que se llama Este Amor. Escuchamos entonces a Pablo Herrera en este nuevo capítulo de Sesiones 24. Este Amor es diferente a todo, diferente a todo lo que conocí. Este Amor es como el universo, llena de estrellas, estrellas que alumbra donde voy. Este Amor es como el agua clara, como el mar en calma, donde quiero ir. Este Amor me llena de alegría, llena de vida, vida, calma mi vivir. Tantas veces yo perdí la fe, no pude amar ni comprender la soledad. Fue mi refugio, mi amiga, de un amor en otro, me enredé más con nadie, nunca me quedé. Este amor es bueno para mí. Tiene todo, todo lo que yo esperé, tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Este amor es como el horizonte, donde el sol se esconde, donde quiero ir. Este amor es una luna nueva, llena de cielo, cielo, que abriga mi existir. Tantas veces solo me quedé, que no supe más en qué creer. La soledad fue mi refugio, mi amiga. Tantas veces solo me quedé, que no supe más con nadie, nunca me quedé. Este amor es bueno para ti. Tiene todo, todo lo que yo soy, en mi vida. Tiene fuerza, tiene fuerza, tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Tiene fuerza, tiene fuerza, con nadie, nunca me quedé. Tiene todo, todo lo que yo esperé, tiene fuerza, tiene todo, todo. Es perfecto para mí, para mí. Para mí.